La nanotecnología es una ciencia relativamente nueva y conforme avanza su estudio, también crece la aplicación en la industria. Para hablar de este tema está con nosotros Yudira Zapata, ella es gerente y socia de Nanotecol. Yudira, bienvenida a Negocios. A ti Ana María, muchísimas gracias por la invitación. Bueno Yudira, cuéntanos a los televidentes qué significa la nanotecnología. Sí, mira la nanotecnología, es algo muy bonito. Todo el mundo lo mira como si fuera algo de la NASA. Y la nanotecnología ya llegó a Colombia, llegó a nuestros hogares. ¿Qué pasa? Y es que la tecnología tradicional llegó a sus límites. Nos soñamos con teléfonos más livianos, con teléfonos que nos dure la batería dos días y no tengamos que cargarlo. Pero la tecnología micro ya no puede lograr superar esto. Por eso llega la nanotecnología. ¿Qué es la nanotecnología? Es trabajar la materia a escala atómica, a tamaño del átomo. Cuando yo logro trabajar la materia a escala atómica, ¿qué pasa? Genero nuevas propiedades. Plásticos que no conducen a energía eléctrica, ahora van a ser conductores de energía eléctrica. Textiles que se te mojan. No, ya no te preocupes, te puedes mojar en la lluvia porque ya no te vas a mojar. Ya van a repeler el agua. Televisores cada vez más livianos y más asequibles, más económicos para el mercado. Yudira, cuéntenos entonces qué aplicaciones tiene la nanotecnología en la industria actual. ¿En qué industrias? ¿Cómo podemos encontrar? ¿En qué productos podemos encontrar esta tecnología? Ana, es muy interesante porque ya estamos viendo la nanotecnología en el mercado. En los celulares ya los tenemos. Porque ves que cada vez son más delgados. Eso es nanotecnología. Tienen componentes nano que le permite facilitar eso. En las cremas de la cara. Ves que ya vemos cremas que tienen efectos de rejuvenecimiento. Y más activos. Que uno dice, oh, es magia. Y realmente sí, es nanotecnología. Esas partículas tamaño nano le permiten ser más eficientes. En la industria aeronáutica vemos materiales que son parecidos al metal, pero son aún mucho más livianos. ¿Por qué? Porque son en plástico, son poliméricos. En la industria de alimentos, los superalimentos, son los alimentos que van a tener mayores nutriciones. Donde tienes una pastillita que te da el alimento de todo un día. En general ya vemos en todos los sectores aplicaciones nanotecnológicas. Yudira, cuéntenos entonces, ¿cómo puede aportar la nanotecnología en un ambiente sostenible? A ver, la nanotecnología no es que sea la solución del mundo. Ni sea mala ni buena. Todo depende del ser humano. ¿Cierto? Como cualquier tecnología. Si tú la tecnología tradicional la utilizas solo para armas y no en beneficio de la comunidad como en la medicina, no está mal. Lo mismo la nanotecnología. Nanotecnología es un avance en la tecnología y la puedes utilizar para el bien humano. Ana, nosotros desde Nanotecnología, esa es nuestra posición. Nuestra posición y nuestra misión es apoyar o impulsar el desarrollo de ciudades inteligentes. ¿Qué quiere decir eso? Ciudades sostenibles. Estamos preocupados porque seamos más eficientes con cero emisiones. Buscando esa sostenibilidad ambiental, hicimos nuestro primer invento. Que hoy tenemos nuestra planta piloto. ¿De qué? De una solución minera. Hoy cuando vemos la minería y sobre todo la minería de oro, ¿qué vemos? Nos llega a la cabeza pueblos pobres, sucios, una gran contaminación, ¿cierto? De metales pesados. Pobres, 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 pobres. Y es una como... Uno no lo puede creer que con oro y pobres. Una desigualdad social, las mujeres no encuentran trabajo. Solamente el hombre que se va para el socavora trabaja en la planta, pero no hay agricultura. Nosotros decidimos invertir e introducir tecnología, nanotecnología y biotecnología al sector del oro. ¿Por qué? Porque vemos si en minería la tecnología y nanotecnología, pero en petróleo. Ya no olvida un sector como el oro. Donde nuestro sueño es, y hoy lo pudimos ya ver en nuestra planta piloto, tener agrominería. Vamos a tener una planta de extracción de oro tres veces más eficiente que las tecnologías actuales. O sea, tres veces más rico. El minero va a ser tres veces más rico con esa tecnología. Y además, hay cero emisiones, no hay contaminación al medio ambiente y estimula la agrominería. ¿Cómo es esto posible? En el proceso productivo, cogemos un proceso productivo de extracción de oro, una planta de beneficio normal. La adecuamos, le introducimos nanotecnología. Con esto, ¿qué te quiero decir, Ana? Que tanto las plantas ya existentes grandes, como las pequeñas y como los que están nuevos por entrar, pueden adquirir esa tecnología. Entonces, la planta de beneficio, al agregarle nuestro proceso nanotecnológico, va a ser tres veces más rentable. Por otro lado, ¿qué va a pasar? Todas esas plantas trabajan con cianuro. Ese cianuro restante, nosotros creamos unas plantas que son capaces de tomarse ese cianuro residual y convertirlo en fertilizante. Entonces, ya las plantas beneficiadoras de oro no van a ser esas piscinas grandes con residuos de cianuro, sino que estas maticas que van a sembrar estas mujeres, ya que van a generarse un nuevo campo de trabajo, van a poder sembrar estas matas y esas matas se van a consumir el sembro restante. Esas plantas luego yo las voy a cortar y se van a convertir en forraje para ganado. Este forraje, incluso en estudios científicos, lo identifican como el mejor proveedor para el ganado y que éste genere una mejor calidad de proteína. Entonces, mira que hay una cadena completa para este sector que es lo que vemos tan aporreado. Bueno, Yudira, entiendo que Nanotecol empezó como un emprendimiento, además como un emprendimiento de mujeres. ¿Cómo ha sido el desarrollo de la empresa? Somos una empresa de mujeres. Sí, ha sido difícil, no te voy a mentir, porque es un sector de hombres, es un sector de tecnología y además escogimos un sector minero. Ha sido un sector complejo, pero ha valido la pena, porque soñamos con una minería limpia, donde se vea el liderazgo de Latinoamérica hacia el mundo, donde logramos transformar esa minería a una minería sostenible, limpia y agrícola. De Latinoamérica, o sea, que todos los países, que todos tenemos en su gran mayoría, o en todas las regiones, seamos líderes mundiales. ¿Cómo nos apoyamos? Nosotros nos apoyamos mucho en los ecosistemas. Ruta N ha sido el mejor aliado, incluso, digamos que ha sido a la par. Nació Nanotecol y nació la iniciativa de Ruta N para la nanotecnología. Hemos crecido de la mano. Nos han apoyado mucho, tanto en el desarrollo de innovaciones, como en la comercialización de innovaciones. Ha sido un proceso de aprendizaje conjunto, porque si tú coges un libro y empiezas a estudiar de comercialización de tecnología, hay muy poco. Y si empiezas a estudiar sobre cómo se comercializa la nanotecnología, pues no vas a encontrar nada. Ha sido un proceso, un crecimiento interesante. Hoy la empresa colombiana empieza a entender y empieza como a interesarse en la nanotecnología. Cuando nacimos hace seis años, todo el mundo nos decía, está loco, vuelve y busque trabajo. Nadie le va a comprar. Hoy ya tenemos nuestros primeros clientes, nuestros primeros socios del sector industrial. Yudira, muchas gracias por estar con nosotros en el programa y por compartirnos todo este conocimiento. No, a ti, Ana. Muchísimas gracias por la invitación. Espero que la nanotecnología quede al alcance de todos. Claro que sí. Amigos, este es Negocios para aprender y disfrutar del mundo empresarial.